Bueno señores, pasando a nuestro último tema, en el día de ayer, en la noche de ayer, en Funglode se estableció un conversatorio donde los mejores juristas, para mí una playa de los juristas más especializados, faltaron dos o tres, de la República Dominicana y pudiera ser de Latinoamérica estuvieron en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, presidida por el expresidente, tres veces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández ayer, donde estuvo liderado o moderado el panel por el ex emérito del Tribunal Constitucional, que duró nueve años en el Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta también estuvo la ex emérita del Tribunal Constitucional, Lady Piña Medrano, el decano de la carrera de Derecho en su momento uno de los juristas, para mí uno de los mejores, Eduardo Jorge Prats, así como Jotin Curi, ex ministro, ex emérito del Tribunal Constitucional también estuvo Maribel Reyes, asesora del ex presidente del Tribunal Constitucional Dominicano y Manuel Fermín Cabral también uno de los mejores juristas que ha estado en todos los paneles que se producen tanto a nivel regional como a nivel nacional hablando sobre la reforma constitucional vamos al gran que establecen cada uno de los que participaron en este panel y es que si se va a tocar la manera de reformar la constitución dominicana hay que realizar un referéndum aprobatorio y va a ser una condición sine qua non para reformar la constitución dominicana y es algo que hemos venido diciendo desde el 20 de mayo dijimos en este programa Luis Abinader va a reformar la constitución y va a ser algo que no tendrá ni pie ni cabeza y estamos hablando porque ni pie ni cabeza establecía la magistrada piña medrano que de 33 puntos que comenzó a establecer el poder ejecutivo para la ley de necesidad de la reforma constitucional solo quedan 10 10 puntos donde todo y cada uno de estos juristas estamos hablando de 4 incumbentes del tribunal constitucional 3 jueces y una asesora y de quien es el jurista más preparado en materia constitucional de este país al nivel de Milton Rey Guevara que es Eduardo Jorge Prats donde establecen que para poder hacer esta reforma hay que hacer un referéndum y que es un referéndum es poner el pueblo a votar si o no está en acuerdo con la reforma constitucional y con los puntos de la reforma constitucional recordar que en el referéndum solo se se vota si o no y estos juristas están estableciendo que todo y cada uno de los puntos que establece el presidente Luis Abinader a través de los técnicos no hay necesidad de dicha reforma y Eduardo Jorge Prats establece que hay tres puntos nodales para una reforma constitucional primero la profesional que son los juristas que primero la política la política es poner el cuerpo político los partidos políticos hablar sobre un consenso de la reforma saber que el presidente Luis Abinader no necesita este acuerdo ya que tiene la mayoría de los escaños legislativos tanto en la cámara alta como en la cámara baja en la cámara de senadores como en la cámara de diputados y no necesita ese referido consenso pero si de los partidos políticos ese es el primero que debe haber y luego debe haber un consenso técnico donde se acompañe de los mejores juristas de la república dominicana o extranjeros para ver el aspecto profesional que tiene que ver con una reforma constitucional y además y finalmente tiene que darse establece el 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 jurista Eduardo Jorge Prats de que tiene que darse una un consenso social y él abra aquí leo el triple consenso vamos a ver si lo tenemos bien el abogado constitucionalista y exdirector de la escuela de derechos de la Pucamayma Eduardo Jorge Prats expresó que para que entre en vigor la constitución reformada se requiere pasar por el proceso del referéndum lo establecimos además dijo que para la reforma necesita un triple consenso el político el técnico y el social entonces en ese sentido establece el Eduardo Jorge Prats el triple consenso llamar a la conciencia llamar a la prudencia sobre el tema de la reforma constitucional porque aquí en dos años el presidente Luis Abinader va a comenzar a sentir la soledad del poder por eso vemos como ya se ha desplazado Danilo Medina quien fue dos veces presidente quien es el presidente del partido de la liberación dominicana pero no tiene vocación de poder porque está inhabilitado y ya no corre suerte ese partido porque tiene dirigiéndola a una persona que no tiene opción de poder y este es un país presidencialista aquí lo que se hace es política pelota y juego de azar es lo que el dominicano hace y ver y ver y ver que cuando un presidente o un posible candidato presidencial o una posible figura que pudiese ser un candidato presidencial no lo puede ser no existe políticamente pasa a un segundo plano y no divorciando en el comentario de la reforma constitucional establecer que leonel fernández es el único político actualmente que puede gerenciar una crisis que pone los intereses globales sobre los intereses particulares y que tiene vocación de poder y por eso hoy en día existe una oposición si no ustedes se pueden ver que Luis Abinader ya eligió al presidente leonel fernández presidente de la fuerza del pueblo tres veces presidente y el hombre más preparado a nivel internacional que tiene la república dominicana como el principal contendor no de él sino del partido revolucionario moderno y eso hay que cuidarlo a ese hombre hay que cuidarlo porque si bien es cierto que están haciendo nuevas figuras no es menos cierto que la única figura con conocimiento de estado lo es leonel fernández sin politizarlo tendrá sus luces tendrá sus sombras tendrá lo que lo quieran y tendrá lo que lo no quieran pero es el más preparado y para Luis Abinader nuestro presidente que en dos años aquí estamos en política sacar un contendor contra el presidente Fernández le va a ser muy difícil por la experiencia acumulada que tiene con todo y el rechazo que tiene de los que no están a favor del presidente Fernández y como quiera saca él personalmente un 30% de la votación electoral llevándose prácticamente la militancia completa a nivel presidencial del partido de la liberación dominicana y ganando tres escaños a nivel senatorial y 40 y pico de escaños a nivel de diputación y prácticamente desapareciendo a nivel legislativo al partido de la liberación dominicana porque esa gente no se fue para el PRM se fueron para la fuerza del pueblo y aquí viene el comentario el presidente Leonel Fernández establece y grandes políticos de la oposición escuchen bien que hay una agenda oculta en la reforma constitucional ¿cuál será? porque no da ni pie ni cabeza esta reforma constitucional de los cuatro puntos del presidente Abinader que tenía 33 temas que se iban a reformar de los cuales lleva por 10 empecinándose el presidente Luis Abinader en reformar la constitución sin necesidad esto hay que verlo detenidamente ya hay un disgusto con los diputados del mismo PRM hay un disgusto en la sociedad hay un disgusto en la comunidad jurídica y hay un disgusto en el PRM que es la mayoría en la Cámara de Diputados que es a quien se quiere atropellar en la Cámara de Diputados es cercenar el poder legislativo es quitarle la oportunidad a la gente de participar en el equilibrio que viene desde Montesquieu en el siglo XVIII estamos hablando de que el pueblo es que vota a esos diputados y se quiere reducir esa matrícula de los que el pueblo elige y aumentar las de lo que los partidos eligen a nivel nacional no entendemos esta reforma constitucional desde el primer día desde ese 20 de mayo aquí nos sentamos y dijimos Luis Sabinadero va a reformar la constitución si ha respetado que ha introducido la cláusula transitoria de que el no se va a reelegir pero está reformando la constitución ¿por qué? ¿cuál es la agenda culta que tiene? tratar de inhabilitar a Leonel Fernández tratar de manipular la forma de reformar la constitución cuando la misma constitución establece que para cambiar la reforma o la manera de reformar la constitución debe de realizarse un referendo nos hemos abocado a una reforma constitucional que volvemos y reiteramos no tiene ni pie ni tiene cabeza ¿a dónde nos quiere llevar este gobierno? saludando que ese presidente es el presidente que se va a los límites cuando quiere hacer las cosas bien la hace por el libro y ahí vuelvo y reitero con los nombramientos está nombrando gente capaz en los ministerios por lo menos lo que se ha visto hasta ahora está dándole un golpe a la estructura del PRM y trayendo juventud copiando lo que hizo Joaquín Balaguer en el año de 1986 que trajo a toda la juventud a gobernar junto a él y no trajo a nadie de los 12 años que el partido PRM en el 2018 nombró a un joven de menos de 35 años como presidente de su partido y a una mujer de menos de 45 en la Secretaría General y llevó a jóvenes de menos de 35 años o de 30 años como vicepresidentes del PRM donde ese congreso está lleno de jóvenes del PRM y eso hay que saludarlo los partidos de oposición deberían copiar que la matrícula de su comisión nacional está llena de jóvenes de que eso hay que saludarlo de que ha puesto a personas importantes a dirigir carteras de seguridad y de economía y de administración pública personas de menos de 45 años señores sin compromisos con nadie solo con el presidente y de hacer las cosas bien ¿por qué nos empecinamos en realizar una reforma constitucional que lo que se puede ver es una agenda oculta? y aquí vamos a seguir de cerca todos los conversatorios y vamos a traer las primicias y vamos a recoger un resumen de lo que están estableciendo nuestros mejores juristas y la parte más importante de la oposición y voy a cerrar mi comentario en el día de hoy me quedan tres minutos con lo siguiente especifica el presidente Luis Abinader y la plana mayor del partido revolucionario moderno en específico Antonio Peralta quien es consultor jurídico y se ha repartido por el país o ha recorrido el país llevando algunos conversatorios y se ha reunido con la asociación de fiscales dominicanos etcétera etcétera por escuchando al emérito presidente del tribunal constitucional el doctor Milton Ray Guevara quien ha sido una pieza clave para el fortalecimiento de la justicia constitucional en la república dominicana ha dicho lo siguiente yo presidí el tribunal constitucional desde el año 2012 y en el año 2010 me quité el traje de político yo fui senador yo fui ministro de trabajo yo tuve militando conjuntamente con el presidente con el líder José Francisco Peña Gómez pero yo soy político y al ser político yo tengo el traje de la honradez y hoy por hoy se puede decir que el tribunal constitucional dominicano ha sido reconocido por la comunidad jurídica internacional gracias a la labor hecha por ese digno magistrado Milton Ray Guevara que hoy por hoy salió de la presidencia del tribunal constitucional y anda recorriendo el país y anda recorriendo los medios de comunicación estableciendo que no hay necesidad de reformar la constitución y de que se debe de fortalecer la justicia constitucional no solamente con los profesionales técnicos con los abogados con los legisladores con los políticos sino en las aulas de nuestro país y ese es el legado que deja un hombre que va a quedar en la historia de la república dominicana el emérito presidente del tribunal constitucional Milton Ray Guevara porque nos empecinamos en traer y en modificar una supuesta una supuesta figura del procurador general independiente cuando ya lo tenemos constitucionalizado cuando ya tenemos una figura que debe de ser de acuerdo a la política trazada por el poder ejecutivo cuando aquí lo que estamos haciendo es debaratando y degradando a los políticos dominicanos cuando dicen que la política no puede estar dentro de la procuraduría general de la república y es todo lo contrario la política debe estar lo que se debe de hacer es con honradez porque aquí existe una figura que puede controlar el ministerio público a través de la procuraduría general de la república y lo es el presidente de la república es que quien el pueblo le dio la oportunidad de gobernarnos y de trazar la política migratoria se quiere quitar ese traje para dárselo a quien a un independiente que no sepa nadar en las aguas políticas que si toma una decisión que degrada el nivel político de nuestros políticos valga la redundancia estamos le diciendo que al pueblo que quien eligió no sirve entendemos que la prudencia y que los asesores que se acompañan al palacio nacional al nuestro presidente Luis Abinader que los respetamos porque está haciendo cosas buenas pero necesita asesorarse mejor usted tiene a un Milton Rey Guevara Eduardo Jorge Prats Flavio Darío Espinal Naza Esperdomo Hermógenes Acosta Manuel Fermín Cabral ex magistrados del tribunal constitucional Jotin Curi Piña Medrano Katia Miguelina entre otros grandes juristas que lo que le están diciendo es presidente aquí lo que se necesita es prudencia y establecer que las reformas estructurales que hay que hacer no es la reforma constitucional son otras reformas y que todo debe acompañarse de un triple consenso como establece el profesor Eduardo Jorge Prats político técnico y social señores